El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ARR. Video número 12. Terminaciones de los verbos regulares terminados en ARR. En el tiempo pasado o pretérito. Tenemos el verbo extenuar. Y al conjugarlo nos va a quedar de esta manera. Yo extenué. Terminación E. Tú extenuaste. Hazte. Él, ella, usted extenuó. O nosotros, nosotras extenuamos. Amos. Vosotros, vosotras extenuasteis. Hazteis. Ellos, ellas, ustedes extenuaron. Haron. In this video, we are going to study the following regular verbs ending in ARR in the past tense or preterie. Uno, ampliar. Dos, enfriar. Tres, evacuar. Cuatro, maescriar. Cinco, rodar. Seis, trasladar. Siete, tratar. Ocho, usar. Nueve, viajar. Diez, vigilar. Once, volar. Doce, votar. Iniciamos con el verbo ampliar. Yo, amplié. Tú, ampliaste. Él, ella, usted amplió. Nosotros, nosotras ampliamos. Vosotros, vosotras ampliasteis. Ellos, ellas, ustedes ampliaron. Yo, amplié el garaje de mi casa. Amplié el garaje de mi casa. Enfriar. Yo, amplié. Tú, ampliaste. Él, ella, usted amplió. Nosotros, nosotras ampliamos. Vosotros, vosotras ampliasteis. Ellos, ellas, ustedes ampliaron. Rosa, ampliamos la sopa porque estaba muy caliente. Evacuar. Evacuar. Yo evacué. Tú, evacuaste. Él, ella, usted evacuó. Nosotros, nosotras evacuamos. Vosotros, vosotras evacuasteis. Ellos, ellas, ustedes evacuaron. Nosotros evacuamos la casa inmediatamente. Maecriar. Yo maecrié. Tú maecriaste. Él, ella, usted maecrió. Nosotros, nosotras maecriamos. Vosotros, vosotras maecriasteis. Ellos, ellas, ustedes maecriaron. Todos maecriamos a nuestro hermano menor. Rodar. Yo rodé. Tú rodaste. Él, ella, usted rodó. Nosotros, nosotras rodamos. Vosotros, vosotras rodasteis. Ellos, ellas, ustedes rodaron. La pelota rodaron. La pelota rodó puesta abajo. Trasladar. Trasladar. Yo trasladé. Tú trasladaste. Él, ella, usted trasladó. Nosotros, nosotras trasladamos. Vosotros, vosotras trasladasteis. Ellos, ellas, ustedes trasladaron. ¿Usted se trasladó de París a Londres? Trapar. Yo traté. Tú trataste. Él, ella, usted trató. Nosotros, nosotras tratamos. Vosotros, vosotras trapasteis. Ellos, ellas, ustedes traparon. Él trató de esquiar, pero no pudo hacerlo. Usar. Raúl usó el disfraz de Superman para la fiesta. Viajar. Yo viajé. Tú viajaste. Él, ella, usted viajó. Nosotros, nosotras viajamos. Vosotros, vosotras viajasteis. Ellos, ellas, ustedes viajaron. Yo viajé a Argentina el mes pasado. Vigilar. Yo vigilé. Tú vigilaste. Él, ella, usted vigiló. Nosotros, nosotras vigilamos. Vosotros, vosotras vigilasteis. Ellos, ellas, ustedes vigilaron. El soldado vigiló el castillo toda la noche. Volar. Yo volé. Tú volaste. Él, ella, usted voló. Nosotros, nosotras volamos. Vosotros, vosotras volasteis. Ellos, ellas, ustedes volaron. Nosotros volamos de Bogotá a Lima en tres horas. Votar. Votar. Yo voté. Tú votaste. Él, ella, usted votó. Nosotros, nosotras votamos. Vosotros, vosotras votasteis. Ellos, ellas, ustedes votaron. Mi primo, no votó en las elecciones pasadas. Mi primo, no votó en las elecciones pasadas. ¡Suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo amigos. Por favor, suscríbete al canal totalmente gratis. Dale un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en arroba. Video número 12. El tiempo pasado en español.